Más besos me 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 En tus brazos me vendí Sin pensar en ti En tus labios me vendí Porque no sé, no sé Lo que sé es que este amor De tú y yo es el final Y ahora sé lo que es amar De todos un puño arriba Y por ti En tus brazos me rendí Sin pensar en ti En tus labios me vendí No me encontré No lo sé Lo que sé es que este amor De tú y yo es el final Y ahora sé lo que es amar 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 Y ahora sé lo que es amar